41 puntos del distrito de medellín se iluminarán hasta el lunes 8 de enero de 2024 con 27 mil figuras 9 millones de bombillas led y 650 kilómetros de manguera luminosa que dan vida a las figuras inspiradas en disney en esta temporada decembrina en parques del río los visitantes pueden interactuar con mickey y sus amigos wish el poder de los deseos el rey león la cenicienta blanca nieves y la sirenita mientras que debajo de un firmamento estrellado y sobre el río medellín se aprecian figuras monumentales de la princesa y el sapo enredados el libro de la selva frozen fantasía dumbo moana y bambi pero eso no es todo los parques de las 16 comunas de medellín fueron decorados con unos alumbrados relacionados con las maravillas naturales de colombia y otros con símbolos de la navidad tradicional